La nueva reforma al Código Civil Federal reconoce que la vivienda recién adquirida puede dañarse por todo tipo de eventos y fenómenos naturales, y que los desperfectos o vicios ocultos aparecen después de los seis meses. Anteriormente, el plazo para solucionar controversias ante la instancia vendedora, como reparaciones o indemnización, era válido durante este periodo. Por eso, la Cámara de Diputados amplió el plazo a 12 meses. En consenso, construimos los acuerdos que México necesita para ser un país más justo y equitativo.